hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita a todos soy Miss Helen y vengo a compartir con vosotros un pequeño encargo que me han hecho y oye pues yo tan feliz de hacerlo y de enseñaros es un encargo para una mujer está estudiando una oposición y bueno pues querían algo que los que la sirviera y pensé digo pues mira una de mis libretas siempre vienen bien para apuntar para ideas para cosas que no hay que olvidar siempre viene bien y luego se me ocurrió también un archivador por si tiene que meter cositas algún apunte alguna historia y eso es lo que he hecho ha quedado muy cuqui uno es como más sabe sí que el otro es más vintage pero bueno yo creo que ha quedado muy mono y os lo quería enseñar así que si queréis ver qué es lo que he hecho no os movéis que ya vengo bueno pues aquí tengo el archivador que bueno no cabe muy bien porque es un poquito grandecito pero bueno es así es de tamaño no no tampoco es exagerado pero vamos a medirlo porque ya no recuerdo mide 27 y de ancho 21 27 por 21 la verdad que está muy bien tiene un lomito gordito lo he hecho con papeles que yo tenía ahí ya de colecciones pues estás de no son de acción pero vamos unas parecidas y quedan genial con florecitas no sabía cómo decorarlo y he puesto aquí un popurrí mirar aquí hay cinta de estos papeles son de acción vale que vienen como este está texturizado no se puede apreciar a lo mejor pero esto está texturizado este tiene foil luego estas florecitas también son de acción que me las regalaron en un intercambio las maripositas son de teddy estos de teddy que compramos el año pasado que había muchas esta es una hoja transparente que no se ve bien pero queda me gusta como queda es que son de plástico que compré en temo y por detrás pues tiene el papel texturizado de delante que como veis le he puesto aquí un poquito de este papel aquí y otra mariposita creo que ha quedado muy chulo y luego por dentro bueno le he puesto este lazo en dorado porque como lleva el foil dorado y por dentro pues se abre así y tiene muchísima capacidad como veis es de estos típicos veis se puede abrir perfectamente es que no lo podéis ver bien pero veis podemos ir pasando y lo más chulo es que está hecho con sobres de enviar de los estos de papel kraft y queda así de bien hecho o sea esta es una pasada y eso también nos puede servir para un regalo para un profesor en vez del típico regalo de siempre pues esto también un profe una profe lo puede lo puedo tener y guardarlo y mirar es que queda perfecto tiene seis sobrecitos y yo me ha gustado muchísimo el resultado así que seguro que lo llena de cositas útiles para ella y espero que le guste mucho y luego tenemos la libretita las que yo hago siempre pero con el forro para que esté protegida mira tiene aquí un colgantito de flor sus lacitos es muy sencillita por si la quiere llevar en el bolso y que no se estropee y la verdad que me ha encantado ya sabéis que cierra con snap esto es un acetato más gordito la decoración sencillita son papeles de teddy también una de esa colección rosa que hemos comprado casi todas pues de esa esta letrita es puffy aquí en que pone alegría y unos adornitos aquí luego la abrimos tiene aquí una florecita puffy un tag pone buenos tiempos si quiere utilizarlo pues a modo de marca páginas tiene dos separaciones vale como hacia la mitad por si quiere escribir una cosa una cosa aquí puesto sueña y nada lo que yo pongo siempre flores blancos o sea folios blancos y de colores aquí tiene planeando beige es que los papeles son tan bonitos que no necesitan más y más papeles y aquí detrás pues tiene esto también que es un adornito del teddy que creo que le quedaba muy mono y aquí pues le he hecho una pequeña tarjetita pues bueno por ponerle algo en el sobrecito y que no fuera vacío digo pues bueno una tarjetita y ahí también pues oye pues puede aprovechar y escribir algo está hecho con esta así como de café que queda muy bonita y los snacks también son marrones para que fuera un poquito acorde con sus lacitos y bueno que me decís yo lo veo muy chulo pues este es el conjunto para el encargo que me han realizado y bueno pues espero que le guste que ya sabéis que si queréis hacer cualquier cosa me podéis avisar que yo os lo hago feliz y bueno pues yo creo que esto es algo útil que sirve para los profesores también pues si les doy alguna idea de regalar al maestro lo que sea y quería compartirlo con vosotros bueno pues espero que os haya gustado y que os digo siempre suscribiros darle a la campanita para no perder los vídeos porque oye muchas veces no nos avisa no nos enteramos y nos vemos muy 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 pronto un besito adiós